Hola, soy Malala. ¿Sabes qué es la solidaridad? Hoy David Rino Ceronte ayudó a sus amigos a entender cómo desarrollar un proyecto de aula, pues estaban desorientados y necesitaban asesoría. Gracias al apoyo de David Rino Ceronte, sus amigos pudieron terminar su proyecto de aula con éxito. La solidaridad en muchas ocasiones implica ponernos en los zapatos de los demás, ayudar al otro desinteresadamente y comprender al otro. Así como lo hizo David Rino Ceronte hoy, cuando se dio su puesto a una mujer embarazada y ayudó a cruzar a una persona invidente en la calle. David Rino Ceronte entiende que la solidaridad no solo debe estar en tiempos de crisis, debe ser algo de forma permanente. Además, debemos cuidar el medio ambiente, los animales y, por supuesto, a nosotros mismos. Finalmente, ser solidarios nos hace ser buenos seres humanos, alegra el corazón y exalta nuestro pacto de honor gran colombiano. ¿Y tú? ¿Ya estás comprometido? Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano